Bienvenidos familia de Abastur, es un gusto tenerlos aquí. Ustedes ya me conocen. Mi nombre es Kevin Escobedo, CEO de Bellinus, plataforma de reservaciones de experiencias sustentables. Y hoy nos acompaña mi querido amigo Alberto Albarrán. Por favor, Alberto, si sería tan amable de compartirle al foro quién es Alberto Albarrán. ¿Cómo estás? Alberto Albarrán, director de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México y un placer estar en este foro de Abastur con ustedes. Pues Alberto, nos toca abrir nosotros con temas involucrados con el contexto de la hospitalidad, el restaurante y todo el entorno que involucra todo este tipo de actividad. Me gustaría abrir contigo con el tema de qué problemáticas visualizas desde tu perspectiva actualmente en el sector. Bueno, el sector hotelero se está recuperando de una pandemia que afectó a nivel mundial, no solamente al sector hotelero, a toda la industria turística y a la industria en general y al mundo. Eso ya está afortunadamente rebasado. Pero bueno, lo más complicado y lo más difícil es arrancar de nuevo, sobre todo en este sector que es muy noble, que es muy activo. En el caso de nosotros en la Ciudad de México todavía hay que hacer muchos esfuerzos para poder levantar varios segmentos de turismo que antes, bueno, pues eran de mucho tráfico para la ciudad, para el sector hotelero. Y bueno, pues creo que ahorita lo más difícil y lo más complicado ha sido la promoción del destino como ciudad, la promoción de los hoteles, sobre todo pues para poder consolidar los mercados que ya se tenían y sobre todo buscar nuevos mercados. Hoy en día una problemática creo que esa sería de las más importantes y las más difíciles. Hay que recuperar el flujo de efectivo que se perdió durante prácticamente dos años y que, bueno, pues poco a poco se está empezando a recuperar y que en la medida que también los viajeros o el turista ya está saliendo, pues el sector se va a ir recuperando todavía mucho mayor. Y coincido totalmente contigo. Fíjate que es una fortuna que al menos la parte de la psicosis pospandemia pues se ha reducido bastante y nos estamos encontrando con que el turista más bien está con esta tendencia de quiero viajar, quiero salir, estuve tanto tiempo encerrado que ya no quiero estar en casa, ¿no? Porque no solamente fue eso, se combinó con esta situación del home office, ¿no? Igual el típico viaje que me aventaba aquí a mi trabajo pues dejó de existir y ahora estoy 100% en mi casa produciendo, ¿no? Lo que genera a su vez este tema de estrés, de sentirse enclaustrado, de sentirse encerrado, ¿no? Y ante esto que comentas pues también considero que se combinan variables, ¿no? El tema de las inflaciones, el tema queramos o no, estos temas políticos que interfieren no solamente en México sino a nivel global, ¿no? Y que también condicionan la toma de decisión del viajero, ¿no? Y en este sentido de la toma de decisión, ¿tú cómo ves actualmente la ciudad de México en específico para el viajero extranjero? Pues es una de las ciudades líderes o icónicas yo creo a nivel mundial, a nivel América Latina y a nivel Norteamérica, creo que debería ser una de las ciudades a un must o una ciudad a visitar por cualquier turista extranjero porque tenemos de todo, o sea, hay una gran diversidad cultural, histórica, religiosa, turística, gastronómica, la única ciudad en América Latina con un castillo y un bosque, entonces la ciudad de México tiene mucho que ofrecer, tiene mucho que dar y creo que eso puede ser un atractivo principal para el turista extranjero, el turista extranjero norteamericano o europeo, el europeo busca mucho, mucha cultura, mucho museo, mucha historia. Tenemos, por ejemplo, un recorrido en helicóptero que me atrevería a decir que es de los mejores recorridos en helicóptero que puede haber en el sector turístico, no solo porque es en la Ciudad de México y porque tiene todo esto que yo te decía, o sea, en 30 minutos recorres la ciudad y ves modernidad, ves historia, ves cultura, ves zonas arqueológicas, ves estadios de fútbol, ves la modernidad de Santa Fe, la modernidad de los edificios de reforma, la historia del paseo de la reforma, el castillo, entonces en 30 minutos tienes los poderes, incluso un parte del palacio nacional, del Zócalo, la torre latinoamericana, vas viendo la evolución de la ciudad y vas conociendo desde el aire, entonces la Ciudad de México tiene eso, o sea, yo para mí ha sido uno de los, es uno de los mejores tours que tiene en helicóptero y que bueno, pues que está al mismo nivel que cualquier tour en helicóptero en cualquier ciudad cosmopolita del mundo, ¿no? Las Vegas, Nueva York, en París, etcétera. Entonces yo creo que la ciudad tiene mucho que ofrecer y bueno, pues tenemos que ponernos las pilas para traer ese segmento de mercado y que encontremos el ideal para que pueda venir a Ciudad de México, no solo como antes se hacía, en la práctica el turista antes venía a México, cuando tú le hablabas al turista de México te hablaba de Cancún, ah, México, Cancún, ah, México, Cabos, y solo utilizaban la Ciudad de México como puente o como enlace para poder llegar, ¿no? Y a veces ni siquiera. Entonces hoy en día la Ciudad de México ha cambiado, ¿no? La forma de hacer turismo porque ya es un paso obligado, ¿no? Ya no, ya no es solamente vengo bajo una noche y me voy o bajo, voy a Teotihuacán y me voy. Entonces ahora sí es como tienes muchas más opciones, ¿no? Ya el turista viene, hace pirámides, hace basílica, pero encuentra que tiene otras ofertas, otras, otras cosas que hacer, la lucha libre, que es uno de los íconos de la Ciudad de México y que además es lo más importante, yo creo que para el turista, venir a la lucha libre hoy en día y sobre todo al extranjero es fenomenal, ¿no? Y no, como ejemplo, bueno, pues ahí está, hay funciones de lucha libre, más de tres o cuatro funciones a la semana en la ciudad, en diferentes arenas, y eso es producto de que el turista está buscando, pues, cosas novedosas. Y fíjate que ahorita que te escuchaba, justamente, ¿no? Muchas veces, o durante mucho tiempo, en el colectivo, cuando vinculabas el tema Ciudad de México, era tema de negocios, o como tú dices, un destino de paso nada más, ¿no? Están las pirámides, Teotihuacán, bueno, no hay más, pero actualmente la oferta cultural que tiene la ciudad es impresionante, ¿no? Ya es un lugar que debes de considerar, seas nacional, seas extranjero, perdón, o seas nacional, de visita, ¿no? Una visita casi obligada dentro del país. Y ahora que hablamos de los turistas, además, ¿qué opinas, o qué le dicen sus estadísticas del turista nacional? Porque, además, este turista es clave en la recuperación en estos últimos años. ¿Qué hay con el turista nacional? Bueno, a nivel mundial ha sido clave el turista local para muchas ciudades, y para México, bueno, el gran acierto que tuvo México fue dejar abiertas las fronteras, y eso permitió que empezáramos una mejor recuperación, que venían los turistas a México porque en otros países no podías ir, o porque había impedimentos de vacunas, etcétera, que no era. Entonces, decía, bueno, ¿qué hago? El año pasado se dio este famoso fenómeno del turismo de revancha, que todo mundo salió, y todo mundo quiso viajar. Entonces, que a veces, ojo, yo le digo al sector hotelero, el año pasado hubo el turismo de revancha, y nos fue bien, o sea, estuvo, empezó a recuperarse de todo esto. Mucho vino del turista nacional, precisamente, que cansados de tanto encierro, dijeron, ahora sí me voy de vacaciones, ¿no? Y entonces, bueno, pues empezó a generar viajes, incluso la Ciudad de México tiene la ventaja, que pues estamos prácticamente muy cerca de muchos destinos carreteros. Entonces, la facilidad de poder coger un auto y llegar en menos de dos horas a la ciudad y poder disfrutar un fin de semana o entre semana. O sea, ha dado fenómenos, por ejemplo, en Santa Fe, que es una zona que vivía prácticamente de las empresas y que hoy en día no ha podido recuperarse de ese mercado y de ese sector. Pues está sobreviviendo gracias al turista nacional, que el fin de semana, incluso turista de la Ciudad de México, que dice, oye, quiero desconectarme dos o tres días, subo a Santa Fe, tengo el centro comercial, tengo el Parque de la Mexicana, me quedo en un buen hotel, y tengo brunch, y tengo alberca, y tengo otro tipo de, tengo actividades lúdicas, recreativas, turísticas dentro de la misma ciudad. Entonces, ese fenómeno se está dando, ¿no? Esos hoteles han tenido que voltear a un segmento que antes difícilmente lo tenían contemplado porque su mercado era otro. Y así la ciudad está, digamos, ofreciendo una gama distinta para ese turista nacional. Ahora, la ventaja que tiene la Ciudad de México con el turista nacional, pues es que tienes para todos los gustos y bolsillos, ¿no? O sea, tienes oferta hotelera desde una estrella hasta cinco estrellas, tienes oferta hotelera de, pues, hoteles de más de 400 habitaciones, que ofrecen diferentes servicios, y o oferta hotelera que va muy enfocada a un segmento específico de mercado, ¿no? Y es tan diverso el turista nacional que viene a la Ciudad de México no solo por entretenimiento, sino que también puede venir para hacer compras, el que viene, que tiene negocios de venta de ropa, de venta de artesanía, lo que sea, viene, se surte aquí, está un par de días y regresa a su destino, ¿no? Entonces, ese mercado y el mercado nacional han apoyado y han ayudado mucho a la recuperación de turismo y más aquí en la Ciudad de México. Totalmente, y coincido contigo, afortunadamente la atracción turística ha incrementado mucho a nivel nacional y en general a nivel internacional, como bien lo comentas, y me gustaría preguntarte ¿qué papel consideras que juega la tecnología en este tema, no? Porque hay una hipermovilidad, hay una hiperconectividad y la tecnología se vuelve un aliado estratégico para todos los sectores económicos y empresariales. En el caso de la hospitalidad, ¿qué papel consideras que juega la tecnología? Muy importante, el que no esté conectado tecnológicamente hablando, no existe y no va a existir, ¿no? Y va allá, más allá de, va también un poquito más allá de la tecnología de un sistema de reservaciones en línea, un organizador de inventarios, un PMS, el utilizar redes sociales, el utilizar una página web, el utilizar videos. Yo hoy en día, hotel que no esté conectado con el mundo a través de cualquier sistema de tecnología, va a estar perdido, porque al final es la tendencia y es lo que se tiene que implementar para poder estar a nivel de los principales destinos turísticos en el mundo. Hablando del sector hotelero también, pues hay hoteles que tienen que implementar ya tecnología para facilidad del cliente, para facilidad del turista, para facilidad de la administración del mismo hotel. Y sobre todo, bueno, pues la tendencia es que el cliente poco a poco quiere ser o quiere tener o quiere llegar a un lugar, pues mucho más eficiente, ¿no? Hoy en día hay hoteles que ya, pues, dejaron de tener una recepción clásica como la conocemos y el turista prácticamente llega con un smartphone, un código y entra directo a la habitación, ¿no? O puede entrar incluso desde la puerta principal, se van a acabar esas grandes, a lo mejor puertas con conserjes, no lo sé, pero ya llegas prácticamente con tu smartphone directo a la puerta de tu habitación. Y una vez que te conectas, pues de ahí puedes tener una gama de opciones, una aplicación del destino, una aplicación del hotel, pedir room service, conectarte a internet, encender las luces, bajar las persianas, en fin, o sea, son temas que se tienen que ir poco a poco adaptando. Y bueno, pues el hotel que no se, que no entre a este mundo, pues creo que sí se va a ir quedando rezagado en el tema. Y es que además se combinan dos cosas. Número uno, la dinámica social va muy acelerada, ¿no? Si visualizamos las nuevas generaciones, dices, va muy deprisa, ¿no? Y el baby quiere ponerse, quiere actualizarse, quiere estar, ¿no? La generación X igual, se quiere estar actualizando. El millennial, pues bueno, ya es un tomador de decisión importante. El centennial también ya está jugando un rol muy importante, ¿no? Y en este sentido, además de la dinámica social acelerada, se combina la dinámica acelerada de la tecnología, ¿no? Tú dices, es que ayer estaba de moda eso, sí, pero hoy ya no. Hoy la tendencia es esta, ¿no? Entonces, es estar muy atentos en este sentido tecnológico y social de la movilidad y actualizaciones que se van dando, ¿no? Y en este sentido tecnológico, sí me gustaría ser específico y preguntarte, en el tema, por ejemplo, de inteligencia artificial, que está muy, muy en boga, ¿no? Y que tú hace rato comentabas sobre automatizaciones que ayudan a mejorar el rendimiento dentro del mismo hotel. ¿Qué papel consideras que va a jugar en los próximos cinco, diez años quizá? Pues sin duda va a ser importante, interesante y creo que hacia allá va mucha industria del servicio hacia la inteligencia artificial. Independientemente de esta adecuación a la tecnología, pues también en temas operativos, en temas de personal administrativo de un hotel, ¿no? O sea, hoy en día un hotel no puede quedarse sin personal, tienes que tener personal 24 por 24. Pero pues yo pensaría, bueno, de pronto habrá algún hotel que mande descansar a su gente y ya no tenga guardias de 24 horas, pero en su lugar tienes un robot que si tú tienes una necesidad a medianoche o a las dos de la mañana, pues con solo una aplicación y un botón que ya existe, puedes pedir y el robot te sube pues cosas básicas, ¿no? O elementales, que si quiere un refresco, que si quiere un sándwich y viene el robot por el pasillo, te toca la puerta, levantas y tienes tu room service a las tres de la mañana sin tener que haber levantado un teléfono y decir es que pedí room service, no llegó, pues es que no, señor, la cocina se cierra a las once. En fin, o sea, son diferentes cosas que creo que eso puede llegar a funcionar y puede adaptarse y adecuarse sin duda a la industria de la hospitalidad sin ningún problema. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y manteniéndonos sobre este mismo eje de la eficiencia, me gustaría preguntarte en materia de sustentabilidad, que creo que es un tema muy importante que debemos abordar, ¿cuál es tu perspectiva y experiencia de la actualidad de la sustentabilidad en la hospitalidad? Pues están empezando a ser conscientes, ¿no? La industria de la hospitalidad y en particular de la hotelería, en que, pues, lo que hablábamos, hay mercados más competitivos, hay turistas más exigentes, entonces hay que segmentar estos nuevos mercados. El turista hoy en día, pues, puede llegarte a exigir ciertas características para poder llegar a tu destino o a tu hotel, ¿no? Entonces, hay turistas que hoy en día ya escogen un destino que sea bandera verde, ¿no? Ya escogen un hotel que sea sustentable y amigable con el medio ambiente o que tenga programas de desarrollo, programas sociales con la comunidad, etcétera, ¿no? Entonces, ya escoge incluso hoteles que digan, no, yo ya no quiero la botellita de plástico de agua, quiero mi jarrita de agua de vidrio, o sea, estamos volviendo, estamos regresando a otro tipo de servicios diferentes. El hotel se tiene que adaptar. Entonces, hoy en día la sustentabilidad o sostenibilidad de un destino y de un hotel, pues, es básico y creo que poco a poco nos tenemos que también ir adaptando y adecuando a las necesidades, ¿no? Porque, pues, uno es sí o sí o nos estamos acabando el mundo, el tema, y dos, pues, porque el turista al rato va a escoger o va a decidir qué destino con base a todos esos programas que tienes, ¿no? Sí. Entonces, el sector hotelero, pues, sí está trabajando, hay cadenas hoteleras que ya lo tienen, van más allá a un programa sustentable de toallas, de lavado de toallas, y va más allá a un ahorro de agua, ¿no? Están adecuando sus instalaciones, sus baños, sus regaderas, sus desagües, aprovechando agua pluvial, aprovechando agua de descarga, filtrando el agua para usarla en riego, en fin, están adaptando diferentes opciones que te permitan en algún momento dado, pues, ser amigable con el medio ambiente y obtener ciertos certificados o beneficios, ¿no? Y es cómo los tienes que implementar, cómo tienes que desarrollarlos, este, los que siguen manejando plástico, bueno, cuál es tu proceso de reciclaje para el plástico, para el vidrio, las tapitas, en fin, ¿no? O sea, es ir armando cadenas de valor, que además, bueno, pues, te sirvan para que en la práctica el turista diga, ah, ok, pues, sí quiero llegar a este hotel o quiero llegar a este destino, porque sí maneja prácticas amigables o sustentables con el medio ambiente. Y en la medida que ayudemos, ¿no?, a esta parte o al mundo, pues, también ellos ven que hay un beneficio y hay un ahorro importante en todos los temas que tengan que ver con el tema sustentable, ¿no? Desde ahorro de energéticos hasta, hasta incluso la utilización de insumos que el turista, este, pues, utiliza cuando, cuando viene a nuestro hotel o a nuestro destino, ¿no? Sí. No, y es que la sustentabilidad además tiene una simbiosis muy allegada al tema de la eficiencia, ¿no? Y al final los hoteles o cualquier empresa en general, la eficiencia es clave para poder obtener mayores rendimientos a lo que te dediques, ¿no? Entonces, y creo que me parece bastante interesante lo que nos compartes de que la sustentabilidad ya es una variable importante en la toma de decisiones de los viajeros, de los turistas, ¿no? Y, bueno, para ir cerrando esta amena conversación, mi querido Alberto, ¿cuáles consideras que son los retos que vamos a afrontar en los próximos meses y quizá el próximo año? ¿Cómo está la industria en ese sentido? ¿Cuáles serán los retos importantes? Bueno, lo que yo te decía, creo que el tema de promoción y de captación de nuevos mercados, ese debe ser un reto importante para todos los destinos. Y, bueno, en el caso particular de la Ciudad de México, creo que todavía es aún más el reto porque ha cambiado el mercado, ha cambiado la forma de viajar. La tendencia es que desaparezca ese turista de masa, ¿no? O sea, ya no vamos a ver los grandes autobuses o camiones a lo mejor estacionados afuera de los hoteles, pero sí vamos a ver ya un segmento de mercado que justo está buscando nuevas experiencias, nuevas tendencias, cosas novedosas. Entonces, yo creo que el reto es eso, buscar nuevos mercados y segmentar de acuerdo a lo que tú ofreces para poder llegar a ellos. Hoy en día cualquiera de nosotros, si yo quiero conocer la Torre Eiffel, pues tengo un recorrido en 3D y una fotografía y un video. Si yo quiero conocer cualquier destino turístico en el mundo, entras al internet y lo ves, lo conoces y lo lees y lo puedes llegar hasta a vivir. Pero ya disfrutar de un destino, vivir una experiencia en un destino, ya es lo que cambia, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, el reto es saber identificar eso porque habrá gente que venga a la Ciudad de México porque quiere hacer una ruta del taco, ¿no? Porque la Ciudad de México es rica y famosa por sus tacos. Oye, yo quiero ir a la Ciudad de México a comer tacos. Bueno, trabajemos para que ese turista, pues no le pegue la venganza a Moctezuma en el tema de los tacos y obviamente coma. O se dirija a lugares donde dices, ah, ok, los tacos es esto, ¿no? La gastronomía mexicana es esto, o sea, porque, ah, es que me hizo daño comer, pues sí, pues es que la gastronomía mexicana es muy rica y variada, pues hace daño. Pero es justo ese reto, ¿no? O encontrar al turista que diga, no, yo quiero que sea la Ciudad de México un destino de lujo, ¿no? Entonces ofrezcamos ese destino de lujo. Entonces ofrezcamos un paseo en helicóptero, una suite en un piso 51, una cena en el Puyol, o sea, no sé, son cosas que cada uno va a estar buscando. Entonces ese va a ser el reto, ¿no? Poder encontrar el mercado indicado y el mercado adecuado. Ese es uno. Y dos, bueno, pues este, recuperar todo lo perdido, ¿no? Y recuperar, pues ese camino que ya teníamos recorrido. Como en Ciudad de México traíamos tarifas de hoteles de promedio de 2.200 pesos con ocupaciones del 70%. Hoy en día traemos tarifas de 1.600 pesos con ocupaciones del 60%. Entonces el reto va a ser justo eso, ¿cómo vamos a recuperar esas tarifas, esa ocupación? Y bueno, pues sin duda trabajando en conjunto y en esfuerzo, iniciativa privada, gobiernos y toda la cadena productiva que está involucrada en nuestro sector de hospitalidad, va a formar parte y tiene que ser parte importante para ese desarrollo y crecimiento. Totalmente. Pues mi querido Alberto, de parte de la familia de Abastur, te quiero agradecer muchísimo tu presencia, tu expertiz, todo lo que nos acabas de compartir que seguramente va a agregar valor para nuestra familia de Abastur. Y bueno, él fue Alberto Albarram. Nos vemos en el siguiente capítulo y Alberto, muchas gracias. Igual para todos. Gracias.